Muy emocionante, ¿no? Pasemos primero por los sentimientos, después por los... Muy, muy, muy emocionante ver a Bariloche jugando en una liga, digamos, reservada para pocos, si se quiere, en términos de ciudad. Sentirnos todas las emociones contrapuestas, porque así es el corazón. Sentirnos un puntito en el mapa, en un momento, sentirnos que teníamos una gran ciudad en otro, esas emociones que nos fueron recorriendo, es un proceso, un proceso quizás lento o largo, que empezó hace un tiempo, que tuvo un punto muy alto el 7 de junio, cuando entregamos el dossier, para explicarle a la gente que nos está escuchando, es la postulación de Bariloche, una exposición mundial, la exposición mundial del 2027, obviamente, eso implica una gran transformación de la ciudad, si saliera, digamos, lo que a mí me obsesiona, una gran generación de trabajo, pero bueno, hay que hacer ese camino. Entonces, fuimos allá, tuvimos que hacer una presentación, de estrictamente media hora, lo mismo le sucedió a las otras cuatro ciudades, bueno, ahí nos vimos, los contendientes, vimos el potencial de cada ciudad, y bueno, cada una tiene algo muy bueno para ofrecer, Bariloche hizo una buena presentación, lo dijeron todos los que estuvieron ahí, toda la gente que la observó, hicimos una buena presentación, acompañados por la cancillería, habló el canciller Cafiero, también vía... Sí, lo estuvimos, lo entiendo. Ah, bueno, Aravela, yo, una buena presentación, pudimos explicar de qué se trataba, mostramos las imágenes de Bariloche, todo muy bien compaginado, y después tuvimos reuniones, bueno, en la embajada, con el propio Buró Internacional, con delegados, digamos, una maratona así de cuestiones muy interesantes, donde nos pone mucha emoción y mucha esperanza de que Bariloche podría salir, por otro lado, vemos que la potencialidad de las otras ciudades también son importantes, pero esa emoción de estar ahí fue muy fuerte, porque es muy importante en esta competencia decir qué vas a hacer con lo que vas a construir en tema del predio ferial, ¿no? o tenés que hacer un predio ferial de miles y miles de metros cuadrados, bueno, ¿qué haces después? Y nosotros tenemos pensado la ciudad, el conocimiento y la ciencia, digamos, que dentro del parque industrial, donde va a estar el predio, todo lo que hagamos quede para instituciones de desarrollo, de conocimiento, o sea, complementar la... Una expansión de lo que tenemos. Claro, y complementar, donde está el empresariado, donde están las empresas, donde está la producción, ponerle el desarrollo y el conocimiento al lado, ¿no? Que yo, la verdad que esa idea me la robé un poquito, entre comillas, cuando fui el año pasado a Grenoble, ¿te acordás? Fui a visitar una isla donde está eso, donde están todas las instituciones, el conocimiento, el desarrollo y la empresa, todas juntas, digamos, aunque sea se encuentran en los pasillos, digo yo, ¿no? Entonces, eso da una sinergia muy especial. Esa es un poco la idea del legado. Y la verdad que, bueno, ahora vienen, te termino diciendo, vienen dos puntos muy importantes. Últimos días de agosto, los dos últimos días de agosto y los dos primeros de septiembre, viene la que se llama la misión de encuesta. Una misión del Buró Internacional, con tres delegados de distintos países que se eligen de alguna manera, más el Buró, vienen a ver la ciudad. Primero vienen a ver la Argentina, entonces pasan por Buenos Aires, entrevistan con el presidente, con diputados, con senadores, con la oposición también, porque esto tiene que ser un proyecto de Estado.